Llega el frío y con ello los neumáticos de winter o all season. Hoy vamos a hacer una analítica de uno de ellos. ¿Quieres saber cuál es? Quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todo Llantas, soy. Aquí estamos otro vídeo más, otra semana más. Y hoy vamos a hacer una analítica de neumáticos. Y como llega el frío, como bien he dicho en la intro, ¿qué vamos a hablar? Pues de un neumático all season, de todas las estaciones. ¿Y cuál ha tocado hoy? Pues la analítica va a ser de la Michelin Klosky-Mey, segunda generación para SUV o 4x4, mucho ojo. Vale, ¿qué medida vamos a analizar? Pues como podéis ver aquí es la 265, 65R17, 112H. Muy rápido, 265 en primer número, sabéis que es el ancho, voy rápido. 65 es el perfil, mucho ojo, mucho ojo. Es el porcentaje sobre el ancho, no en milímetros. 17 en la pulgada, ¿vale? Y el 112, índice de carga y H código de velocidad. Rápido, ha sido rápido. Características de este neumático. Fijarse, resistencia a la banda, a la rodadura, letra B. Y frenada sobre mojado, letra B. Vosotros me diréis ahora, pero si es un neumático all season, ¿por qué tiene frenada letra B en lluvia? Porque, como bien dices, es un neumático all season para toda temporada, para todo tiempo. Entonces, es un neumático que va bien en todas las condiciones y tienen que penalizar en algún sitio. Pues penalizan un poco en la frenada sobre mojado. Pero luego, en cambio, en nieve va muy bien. Cosa que a lo mejor un neumático que tiene frenada A en mojado, no va tan bien luego en nieve. Por eso, ojo con eso, por eso lo digo. Y luego, la resistencia a la banda de la rodadura, una letra B, que está muy bien para ser un all season neumático direccional. Recordad que hice un vídeo, que lo dejaré por aquí, hablando de los diferentes tipos de dibujos de neumáticos que hay. Y que este dibujo direccional gusta mucho, pero lo estaban dejando para este tipo de neumáticos, winter o all season, este tipo de dibujo. Vamos a ver el tema de Trader Wear, protector de bordillo y no lo lleva marcado. Cosas del directo. Aquí debería ir, ¿veis? Trader Wear, tracción, temperatura. Pues no la ha marcado Michelin. Pediremos información, no nos la van a dar, no nos la van a dar porque no la da ninguna marca, no solo Michelin, no la da ninguna marca. Nos ha pasado a veces con Continental, nos ha pasado a veces con Pirelli y nos ha pasado a veces con... No, con la que más nos ha pasado con Falken también. Protector de bordillo, al ser un neumático all season ni para surf, no lleva protector de bordillo apenas. Así que, viendo lo visto, vamos a la zona de montaje a ver qué tal da la excentridad del paquete de llantas y neumáticos en la máquina. Vamos para allá. Bueno, ya tenemos montado, fijarse en qué llanta va, en esta bonita Abun, la ACV61. La 61 es porque lleva 6 brazos y la 51 porque es a 5 brazos, ¿verdad? Pues ya está, pues eso. Ahí lo dejo, no lo voy a cortar, de hecho. No lleva protector de bordillo y esto va para un Toyota Hilux, o Ilux, como queréis decirlo. Vamos a ver qué tal da el conjunto de equilibrado la excentridad. Esta, puesto que es 6 tornillos, a ver qué busca aquí esto. Puesto que es 6 tornillos... ¡Ostras, qué duro está! ¡Perdonad! Como es 6 tornillos, no tengo para agarrarla con los tetones porque son máximo de 5 tornillos. Pero tenemos el centraje interno y este aparatito con una gomita para que agarre bien y hagamos bien el centraje, que equivale a los tetones. Mira, acércate un momento. Winter, más ruedas de Winter aquí. Se nota que ha llegado el invierno y estamos ahí. Esas son las Pirelli Scorpion. Estas van en invierno, la mejor elección, de verdad. Si busquéis ruedas de Winter, ese neumático yo lo he llevado en un coche, en un SUV, y va muy, muy, muy bien, que lo sepáis. Bueno, vamos con el Clos Climate 2, el SUV, para SUV, a ver qué tal nos da la excentridad. Lo tenemos ya. Vale, vamos a lanzar la máquina de equilibrado. Yo ya la he puesto a presión. Va a hacer ya el trabajo el rodillo, a ver qué tal va. Y os doy mi opinión. ¿Y qué opinión de este neumático? De momento, está haciendo la rigidez del neumático, lo está midiendo. La fuerza del camino. Esto es como si rodase por carretera. Acordarse que el rodillo hace una presión de casi 700 kilos. Ya lo tenemos. Fijarse la excentridad que ha dado. Michelin 5. O sea, increíble. Estoy alucinando con la Clos Climate, la nueva generación, la generación 2. Me ha dejado sorprendido, tengo que decir, porque normalmente, sinceramente, Michelin nos ha dado muchos problemas de excentridades. Y esta, la Clos Climate, me ha dejado sorprendido, lo tengo que decir. Pero las Pilos Sport, ya sigo diciendo lo mismo. No quiero ni regalarlas, De hecho, mis clientes han venido muchos a equilibrar y han tenido muchos problemas. Pero esto no viene al caso. Tenéis vídeos de esto ya para verlo. Mi opinión de la Clos Climate, dos modelos SUV, muy importante. Para 4x4, para coches SUV, que hay muchísimos. La segunda generación. Ahí he visto la excentridad, muy poquita. Ahí he visto el peso, 55 gramos para una rueda tan grande que es esta. La valoración que yo le doy a esta rueda, como Clos Climate, como Al, si son 4 estaciones, es una valoración de un 8 alto. Está muy bien. ¿Por encima de esto que puede haber? Pues por encima de esto, o igual que esto, porque es que están todas muy iguales, Pirelli, Goodyard y Continental. Son marcas muy punteras en este tipo de 4 estaciones. Bristol, no la veo tan puntera, por ejemplo. No es mala, pero no la veo tan puntera. Pero la Clos Climate, voy a tener en cuenta en 4 estaciones, junto a la Goodyard y la Pirelli. Así que, una nota bastante buena para mí, para este neumático, es un 8 alto, casi 9. No quiero decir 9 porque 9 ya es demasiado, pero un notable alto cerca al sobresaliente está muy bien. Dejadme la opinión si la habéis llevado vosotros, el FIBA, si habéis conducido con ella, qué tal va la Clos Climate, aunque sea la primera generación, pero dejádmelo en comentarios. Y si os gusta vídeos como estos, ya sabéis, es enorme like para que YouTube recomiende este vídeo a más personas y así pueda seguir aportando contenido de este valor. Espero que os haya gustado, nos vemos a la próxima, ¡Adiós!